Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Diego Murcia y este es un episodio más de su podcast ¿Cómo hacer un libro? Y no, ¿cómo hacer un audiolibro? Y hoy vamos a hablar acerca de qué sucede cuando subís tus audios a la plataforma, en este caso de Amazon, que se llama ACX o ACX, que es la plataforma que se utiliza para poder convertir los audios en un audiolibro que luego se puede escuchar a través de esta otra plataforma, también de Amazon, que se llama Audible. Audible es una cosa especializada que ustedes la pueden descargar tanto en Android como en los teléfonos iPhone, donde pueden escuchar audiolibros. La estoy buscando para ver si se las muestro. Es esta plataforma que aparece aquí, ahí tengo yo un par que estoy escuchando y ustedes pueden buscar allí audiolibros. Desde luego este es un servicio pagado, si ustedes se unen a la suscripción mensual, pues les da de repente algunos regalitos en donde pueden escoger creo que hasta dos o tres libros gratuitos de su preferencia para poder escucharlos. De lo contrario tienen que pagar y ya esos son otros 20 pesos que no vamos a hablar ahora. Pero bueno, conmigo se encuentra nuevamente Carmen. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Soy Carmen Molina Tamacas, autora del libro Salvi Yorkers, que cuenta 100 años de historia de los inmigrantes salvadoreños en Nueva York. Muy bien, pues nosotros subimos los audios. Para comenzar tuvimos que pedacearlos. Nos pide la plataforma que no sean mayores a 120 minutos cada uno de los audios que tuvimos que subir. No sé por qué, esta es la capacidad que ellos tienen. Aparte, en un episodio vamos a contar esta información, tal vez el siguiente episodio de esto, de algunos de los requisitos que te pide, porque de lo contrario no vas a poder subir tus audios. Aún cuando hayas hecho bien toda la grabación, si no están convertidos estos audios a los formatos que ellos piden, vas a parir chayotes, como dicen los mexicanos. Ok, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando subís los audiolibros? Una vez que ya los pedaceamos, los mandamos. Bueno, yo no sé. Estamos esperando, ¿verdad? Ahorita estamos rezándole a todos los santos. Este es el email que yo recibo como titular de la cuenta, ¿no? Que dice, felicidades porque tú, o sea, yo he aprobado la producción del título y el título es Salve Yorkers Spanish Edition. Ok, dice, tu audiolibro va a pasar por un proceso de, ¿cómo se llama? De control de calidad de ACX o ACX. Una vez que pase, te vamos a decir cuándo comenzar su distribución en Amazon, Audible y iTunes. Esto es bien importante, ¿no? Porque es la plataforma de Apple. Todo el proceso será completado en 10 días hábiles. Ok, entonces, si nosotros lo mandamos el domingo, entonces apenas llevamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, no vamos a saber de esto hasta posiblemente la próxima semana. Ok, se tarda más, por cierto. Bueno, o depende, no me acuerdo muy bien de los libros impresos. ¿Qué es? Por eso es que puedo hablar, por eso que puedo inferir, porque creo que vos estabas un poco más ansioso o pensaste que iba a ser más rápido. Y bueno, el libro impreso se tarda de 24 a 48 horas. Si todo está bien, te lo aprueban. Si no, o sea, porque, bueno, no sé, o sea, si lo hace una inteligencia artificial o lo hacen humanos o quién lo hace, que hace el control de calidad. En el caso de los libros impresos, no creo que lo lean todo, ¿verdad? Pero acordémonos, bueno, no acordémonos, este, o tengan en la consideración que es, o sea, este es un libro impreso y hay criterios de técnicos, ¿verdad? Que se tienen que cumplir para que pase. Y, o sea, hay muchas, muchas cosas que tienen que ver con imprenta. O sea, por ejemplo, que tenga el espacio para el lomo, bueno, que tenga el espacio del lomo, que tenga el interlineado, que tenga los márgenes, que la resolución de la foto, pues que no esté reventada, ¿verdad? No esté pixeleada, que esté en las cajas donde deben de estar, que es la caja del pie de foto, por ejemplo, acá, que no se esté montada, no solo está, que esté en los cortes silábicos bien, que no se pase de aquí, que tenga el número. O sea, esos son, este, los, digamos, los básicos. Yo recuerdo que con el primer libro, es decir, el que se publicó en 2020 pasó, pero en limpio. O sea, eso fue una belleza. Pero, o sea, aquí tengo que tomar el ejemplo, o sea, el, 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 la honestidad, que esto fue trabajo en la carpintería de un editor que tiene, que puede ser mi padre en términos de edad y de sabiduría y de experiencia. O sea, don, don Pepe, José Fernández Pequeño, que es mi editor. Él tiene 20 libros ya publicados. O sea, él sabe de lo que hace, de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pero creo que fue con la edición en inglés que al recibir ya la copia, la primera prueba, esto había salido todo borroso, como empañado. Entonces, algo había pasado con el PDF que se había desconfigurado, se había corrompido, se dice, se puede decir. Ajá, estaba corrupto, no sabemos qué pasó. Este, que, porque le había hecho algunos cambios, por ejemplo, le había hecho, le había insertado el logo de los premios de los International Latino Book Awards. Tiene que tener este espacio acá, el del código de barra del ISBN. Entonces, algo había pasado, entonces, pero era un tema de que él se metiera a ajustar, este, nada más. Y eso fue. Entonces, ¿qué va a pasar con el audiolibro? No lo sabemos todavía. Entonces, ¿qué tiene que ver? Ahorita muchos de ustedes tal vez se podrían estar preguntando, pero ustedes hablan de Amazon, ustedes hablan de KDP, ustedes hablan de ACX, o sea, bueno, o sea, y tal vez eso es como para que empiecen a informarse un poco y pueden hacer su propia investigación. O sea, la plataforma de Amazon está disponible para todo el mundo, ya sea para las editoriales o para las personas que están haciendo sus publicaciones independientes. Uno tiene dos caminos, hacerlo uno mismo o contar con los servicios de un editor, ya estamos hablando de impreso y de audio, o sea, es lo mismo. Uno puede hacerlo, o sea, hay recetas para hacerlo uno mismo. Yo, personalmente, no me iba a meter en ese lío, o sea, porque para mí es zapatero a tus zapatos, porque nosotros en El Salvador ocupamos una palabra que se dice chambón, que es mal hecho, sloppy, no, yo, o sea, no, no, no me podía permitir ese lujo y no, no, no creo que, puede ser que otras personas estén cómodas con cosas así, ah, esto así se va. No, pero yo no. Entonces, digamos que por eso haber trabajado con Don Pepe, o sea, me dejó la vara bien alta en el sentido del control de la calidad. ¿Qué es lo que más dice el email? Dice que si, ok, dice, todo el proceso va a ser completado dentro de 10 días hábiles, si es, si bien, o si bien no hay problemas o errores con los archivos de audio, el arte, ah, esta otra, esta fue interesante porque pasamos todo el domingo haciendo eso, eh, que yo sentí que estábamos haciendo un, una portada de CD, este es otro tema, eh, o retail data, esto es, o sea, los datos, muchos de los datos que le piden a uno para hacer prácticamente, o sea, la venta, porque uno tiene que crear un perfil con tu información válida, con el social security number, con tu cuenta bancaria, información de impuestos, porque, pues sí, si empezas a vender, alguien va a colectar impuestos, ¿verdad? De, de estas ventas. Y al final dice, mientras tanto, ah, dice, si tu audiolibro no pasa el control de calidad por alguna razón, tú y tu productor van a ser contactados de inmediato con instrucciones para que lo remedien. Entonces, entonces, nosotros ahorita estamos rezándole a los santos para ver qué va a pasar. Eh, mientras tanto, por favor, dice, en este caso, me lo estaban pidiendo a mí, confirma tu información bancaria para que todo esté actualizado para recibir tus, eh, pagos de regalías. O sea, eso significa que, bueno, uno puede escoger ahí cuáles son las opciones, eh, según el mercado donde se va a vender y cuánto uno quiere o pretende ganar. Entonces, ahí uno hace sus propias valoraciones y dicen, no, eh, no, eh, dice, we can't wait, no podemos esperar escuchar tu audiolibro. El equipo de ACX. Ok, entonces, bueno, eh, no me extraña, bueno, si son diez días, bueno, es bastante, pero es un proceso técnico quizás más, eh, qué será, eh, exhaustivo. Que en el del impreso. Entonces, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Aquí tienen que recordar que muchos de estas compañías que ahora es un mundo aparte, ¿no? De estas compañías que tienen aplicaciones, tienen también una especie de subagencia que se llama control de calidad. Entonces, a veces se utilizan, creo que cada vez más lo van a ir haciendo inteligencia artificial para poder, pues, sobrellevar este tipo de revisiones, ¿no? Pero por ahora creo que la gran mayoría sigue utilizando humanos para poder revisar que todo esté en orden. Supongo que es mucho más sencillo agarrar un libro, escoger una página al azar y saber que todo está bien. En cambio, acá, como son múltiples por su propio sistema, múltiples audios, creo que tienen que hacer diferentes multiselecciones para poder ver que de forma random o aleatoria haya por ahí un audio en donde ellos puedan decir, no pasa los parámetros que nosotros estamos pensando para tu libro. Supongo que eso es lo que está pasando. No lo sé. Es la primera vez que estamos dialogando en ese sentido con Amazon. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Pero para eso estamos nosotros siendo conejillos de indias para que ustedes no pasen por estas dudas. Y una cosa, perdón, y una cosa interesante fue que ya estando adentro de la plataforma nos dimos cuenta que podía importar, porque como están amarrados, ¿no? Los libros están vinculados, o sea, porque este es el audiolibro de un libro que ya está en la plataforma. Entonces, ahí se puede ver cómo están vinculados, ¿no? Estamos viendo un libro de otro escritor salvadoreño, muy exitoso, por cierto, es el primer escritor salvadoreño que está en la lista del New York Times, de los más vendidos del New York Times, que es Solito, que es su historia de cómo él llegó a los Estados Unidos como un menor no acompañado a los nueve años y todo el trauma que eso conllevó. Ahí estamos viendo la portada del libro impreso y ahí podemos ver, pues, o sea, la versión Kindle, que es la versión electrónica, el audiobook y el hardcore, ¿verdad? Entonces, ese es cómo está todo vinculado. Es bien interesante porque Javier, él narró su propio libro en inglés. Todavía no hay un audiolibro en español de su libro. Oviemos que yo quiero comprar algo y que dice ahí 418 dólares. Concentrémonos en la parte donde dice Kindle, audiobook y hardcore. ¿Por qué estoy haciendo? Perdón que te interrumpa, porque dejé a medias lo que estaba diciendo. Entonces, ya dentro de la plataforma nos dimos cuenta que podíamos importar la tabla de contenidos, porque como ya está el libro, ya está ahí, entonces, porque creo que vos me estabas haciendo esa pregunta de los títulos, de los capítulos, y al momento de hacer la macheteada de los cortes, ¿cómo se iba a hacer? Entonces, ah, nos dimos cuenta de que simplemente lo podíamos importar. Entonces, solo fue una cuestión como de arreglar un poquito, porque ahí estaba la tabla de contenidos. Y disculpa que te interrumpí. Sí, bueno, precisamente tiene que ver con lo que estabas diciendo, que yo estaba diciendo esto de Kindle, audiobook y hardcover. ¿Por qué? Porque aunque son plataformas diferentes dentro del mismo Amazon, todo es un mismo universo, o pueden ser multiversos. No lo sé. La cosa es que el audiolibro se sube por una plataforma llamada ICX, el Kindle se sube por otra plataforma llamada KDP, y así. Hay diferentes servicios para esto, ¿no? Sin embargo, la gente que quiera comprar tu libro, ya sea en versión PDF, audio, o en versión de pasta dura, lo va a ver todo en un solo lugar, que es Amazon. Por eso es que nosotros estábamos hablando acerca de todas estas aplicaciones o subservicios de los que habíamos mencionado. Pero también, dependiendo de cómo ustedes lo quieran hacer y cómo lleguen, porque algo que yo hago hincapié por mi experiencia, y es lo que acabo de decir, zapatero a tus zapatos. O sea, sí hay herramientas para hacerlo uno mismo, pero hay no. O sea, yo, bueno, y es otra cosa que ha sido interesante de este proceso. Hasta ahora, yo, por ejemplo, tengo las herramientas, tengo el micrófono, tengo los audífonos profesionales para hacer estas grabaciones, y no me animé a hacer la locución, la grabación, porque no, porque no, primero no tenía las herramientas, y después no tengo el entrenamiento, no, de locución. Entonces, eso, por un lado, y yo hago hincapié en que, en que, en que busquen a una persona que sepa, o sea, que les muestre su, o sea, porque aquí cualquiera es vendedor de humo, ¿no? O sea, cualquiera les puede decir, ah, sí, yo sé cómo se hace. Bueno, pero, este, que les enseñe los productos que ha hecho, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar la mejor decisión, y, ¿por qué sí? Porque hay un montón de procesos técnicos que hay que seguir, y así como fue el tema del libro impreso, así es el del libro en formato audio, ¿verdad? Entonces, es fascinante, la verdad. Y hay, aunque en este caso, no solo, mi libro no está disponible solo en Amazon, sino que está también en Barnes & Noble, que es la librería, solo en inglés, y he descubierto otros lugares que no tengo la más mínima idea de por qué están ahí, o cómo llegaron ahí, incluso en Walmart, me imagino que por la competencia, nunca he ordenado, nunca he visto un ejemplar de mi libro ordenado y comprado por Amazon, perdón, por Walmart, para ver cómo es, y también en libros de segunda mano, ¿verdad? Pero entonces, o sea, uno, hay cosas que no la puede controlar. Es como ir a El Salvador, y de repente tu libro va a aparecer a un dólar pirateado en las ventas, ¿no? O sea, eso es, entonces eso es como, es parte de los componentes de lo que, de lo que implica hacer el audiolibro. Exacto. Muy bien. Bueno, yo nada más quiero retomar las palabras de Carmen y decirles lo siguiente. Esto es un proyecto apoteósico para cualquiera que desee emprenderlo solo. Lo mejor es involucrar a más gente, y yo sé que a lo mejor no es lo más óptimo en cuestión de dinero, pero a la larga, en cuestión de calidad, sí lo es. Lo que estoy tratando de decir con esto es, si ustedes tienen un producto que creen que es bueno, que tiene la posibilidad de ser vendible, qué mejor que presentarlo de la mejor manera, con calidad, con gente que sepa. Si ustedes quieren ayuda, por ejemplo, para poder hacer investigaciones relacionadas con su libro, como lo está haciendo Carmen justo ahora para otra persona que se interesó por lo que ella había hecho a través del libro, pues contrátenla. Si ustedes desean evitarse todo el trabajo de la edición, de la postproducción, todos estos dolores de cabeza de los que les hemos venido hablando a lo largo de estos episodios, episodios en los que nos han conocido, pues contraten. Si necesitan a alguien para poder locutar su libro, pues ya sabemos que Tatiana anda por ahí, y de verdad lo hace muy bien, y no es porque nosotros estemos trabajando en equipo, porque es la primera vez que lo hacemos, y sinceramente no sabíamos si esto iba a funcionar o no. Lo estamos diciendo porque hemos visto que ha funcionado, y nos hemos sentido cómodos trabajando de esta forma. Y creo que trabajaríamos muy a gusto con cualquiera que se aproxime a nosotros. Carmen. Pero es que dolores de cabeza creo que siempre va a haber, pero es distinto lidiar con una persona que sí sabe, y que puede resolver, y que conoce su campo. O sea, por eso yo cuando nos reconectamos, después de una desconexión que tuvimos, no dudé en que esta fuera una de las primeras charlas que tuviéramos. Si vos te animarías, porque es un proyecto quijotesco, la verdad. Bueno, ahí lo tienen. Esto ha sido lo que ha pasado hasta ahora. Nada más decirles que sigan esperando un par de episodios más. Creo que a medida que vayamos descubriendo qué nos dice ACX y cómo vaya la promoción de los libros, tanto en físico como en audiolibro, porque esperamos que sea una repercusión que venga a dos bandas, que la gente que quiera tener el audiolibro también se anime a comprar el libro, que pida de repente por ahí una segunda o tercera continuación de este libro, porque algunas historias han seguido avanzando, obviamente. Pues aquí estaremos informando cómo va esta cosa. Yo soy Diego Murcia y del otro lado se despide. Carmen Molina Tamacas en las redes sociales, arroba Salvi Yorkers. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video